Los ecosistemas comprenden las distintas plantas, animales y microorganismos que viven en distintos lugares del planeta. Ellos son los que garantizan la supervivencia de todos los organismos, incluyendo los humanos. Por esta razón es importante saber cómo funcionan y cómo podemos evitar su deterioro. Podemos generar las estrategias y acciones para asegurar la conservación de nuestros ecosistemas. Esto con el fin de usar nuestra diversidad, además de garantizar la supervivencia de las siguientes generaciones. Una de las ramas de estudio en biología, la ecología funcional, se ha vuelto relevante porque nos permite esclarecer la función que cumplen las especies en los ecosistemas. Esto nos permite hablar de los servicios que nos brinda la naturaleza y los procesos que garantizarán nuestra coexistencia en el planeta. De esta forma volvemos tangible la importancia de la restauración y la conservación de nuestra biodiversidad. ¿Quieres conocer y aportar a la conservación de la biodiversidad? Te invitamos a estudiar biología aquí, en la Universidad Central.